¡No! ¡Despínate! ¡Sinfe Hunter! ¿Estás bien? ¿Estás herida? Solo son contusiones. ¿Me permites que te lleve? ¡Eres un cerdo! ¿Estás herida? ¡Estoy muy mal! ¿No lo parece? ¿A mí no me cojas en brazos? Sí, claro. Espera. Ya está. Ahora ya ha pasado todo. ¿Y Kyoko dónde está? ¡Se me había olvidado! ¡Oye! ¡Vuelvo enseguida! ¡Me vuelves a dejar tirada! ¡Kyoko! ¡Estás vivo! Oye, no te vuelvas a escapar. ¡Claro que no! No lo haré, te lo juro. Y haré todo lo que tú quieras. ¿Lo que sea? ¡Me muero por comer algo! ¡City Hunter! ¿Estás bien? ¡City Hunter! ¡City Hunter! ¡City Hunter! ¡City Hunter! Gracias. Le estoy tan agradecido. Ha sido un placer. Siéntese. Verá, me gustaría hablar con usted a solas Te espero Yo también salgo Adiós, le llamaré No me pase llamadas, no quiero que me interrumpan Estoy impresionado, mi hija ha vuelto conmigo y además ha cambiado a mejor Y todo gracias a usted Bueno, muchas gracias Creo que tendría que casarse con ella, creo que sería un buen marido, que la amansaría Sería un yerno estupendo Y por supuesto, cuando yo me jubile, mi hija y mi familia lo heredarán todo Por lo tanto, si se casa usted con mi hija, será un hombre rico Y eso es algo a tener muy en cuenta Supongo que está enamorado de ella ¿Por qué? Es que verá, no puedo estarlo Yo no quiero a una, las quiero a todas Conmigo no funcionaría Supongo que querrá saber que su amiga se ha ido No pasa nada Muchas gracias, señor Imamura Sí Tenga cuidado, mucho cuidado ¿A dónde ha ido? A la calle A la calle Me gusta su perfume Gracias De nada Kaori, Kaori, ¿a dónde vas? Es para ti Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás enfadada? ¡Suéltame! Eres un canalla, ve y cásate con la rica Lo he oído todo Creo que no lo has entendido Tú crees que ha aceptado, pero no es así Para mí, tú eres la única Río ¿Cómo va? Hola ¿Te estás aburriendo? Pues sí ¿Quieres subir y dar una vuelta? Vale Qué bonita ¿Para quién es? Es para ti Gracias Río ¡Vaya, esto de estar inconsciente es genial! ¡Sí! La música Qué bonita Vaya. ¿Es para ti Vaya. Mom Teota Abrahent ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!